Gracias por su asistencia y agradecerle particularmente a Daniel, porque no están ustedes para saber lo que yo voy a contar. Pero esta plática se había planeado desde hace varias semanas. La persona que quedó responsable, supuestamente estaba haciendo trabajo, se nos desapareció, se nos hizo poder mía y aunque pronto Daniel tomó la iniciativa, entonces ya sacó esta tarea, lo cual francamente le agradezco, le reconozco. Le ayudaron aquí en la tarea a varios compañeros y demás, pero ahora sí que rescataron un mes después, porque yo pensé que ya no se iba a llevar a cabo. Y a mí un poco me pesaba el asunto. Yo soy de la mano, no está parada, no está acusado, pero digo, ¿quién lo quitamos? Y no voy a la mano para decir un despropósito, como puede ser que haya lo más fe en las universidades privadas y en las públicas. Ya saben que vivimos un mundo a través, desde que cayó mal gobierno en este país, pero me padecerá la reforma en la ironía. Entonces, agradezco mucho el esfuerzo y además de compartir, cada vez que voy a dar una charla, yo hablo de lo que me piden. Pero en varias veces hablo de la necesidad de obligar a la gente, es verdad, por eso que Jesús, que es lo que vamos a renunciar, estoy convencido que ya es un daño terrible al país con las políticas que se han aumentado, que no se borra la presidencia. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Mire, yo estudié en la UAM, viene mucho al caso, porque cuando yo estudié en la UAM, a mí me tocó, yo tengo 51 años, me tocó otra época. Me tocó una época, mis padres no pudieron ir a la universidad, mis abuelos tampoco, pero yo pude ir a la universidad. Y yo tuve varias opciones. Dego ir a la universidad, debo 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 ir a la universidad. Estoy en su opinión, estoy en un concreto, salí, tuve tres o cuatro opciones de trabajo. Eran empleos, modestos, pero esos empleos modestos, si no hubieran podido que en la mayoría de ellos se tratar de organizar cosas, yo hubiera seguramente obtenido mi carrito, mi casa, casado, y así, porque me decía que tenía muchos hijos. Entonces, afortunadamente, como me ocurrió en todos lados, yo no pude hacer la familia feliz. Después lo venía con verlas, en ese momento lo voy a tratar. Entonces, yo quiero comentarles, por lo tanto, cuando yo fui en la universidad, también digo mío, que cada cuatro materias, cinco eran de marxismo. Yo vi todas las corrientes del saludo marxista, de una organización marxista, muy bonita, muy seria, muy puente. Y nosotros, los jóvenes de ese tiempo, no descartábamos de hablar mal para acceder al poder. Se distrugía con toda la tranquilidad, había guerrillas, había movimientos de esa naturaleza en toda Latinoamérica, en México, no era la excepción. Y por lo tanto, para nosotros, se le accederá al poder la expropiación de los medios de reproducción, la construcción de una sociedad socialista o comunista, era un objetivo clarísimo que debía darse. Y todo eso se ha perdido. ¿Qué es la izquierda? Voy, inclusive, a decir que hay... Bueno, acabo de estar en Javiza, fui a la ONG, y el gobernador Ectilio González, dijo que es de izquierda. Entonces, me dije, no, ya, ya, solo falta que la ONG no diga que es de izquierda, es uno, es uno, por sí, por decir que es de izquierda. Entonces, no, ya, decir que uno es de izquierda no dice nada. Pero Navarrete dice que es de izquierda, la ley de la probabilidad, lo que tiene nada que ver con la izquierda. Entonces, podríamos hacer una definición de entrada un poco laxa, que hablar de movimientos progresistas, democráticos y izquierda, que están empezando a construir una sociedad más justa, de más igualitaria. No se está planteando... Andrés Manuel, que su lado no es un hombre radical, él está planteando un modelo... Yo creo que no hay dos modelos, está planteando el mismo modelo, pero quitándole los filhos, la parte más, que no se ha desigual. ¿Cuál es la propuesta más radical de Andrés Manuel? Que paguen impuestos los que no pagan. Y no se refiere al discurso de la derecha de los creadores vacunantes, sino se refiere a los 30 grandes empresarios que no pagan. Fensal, Coca-Cola, Cenex, que tiene monopuelo de cemento, Maseca, que tiene monopuelo de masa de maris, Vivo, que tiene monopuelo de industrializado, paga 21.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta. Cenex, que es de los que más paga, paga 6% de impuestos sobre el producto de la renta. Pero aquí hay golesina para menos 30% de impuestos sobre el producto de la renta. Carlos Slim pasó su fortuna en un año, el año pasado de 50.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Tendría que haber pagado en sólo 100.000 millones de pesos de impuestos que por supuesto no pagan. Para que se dé una idea de lo que no se paga el impuesto por los 30 personajes, si estos personajes pagaban el impuesto sobre el producto de la renta, pagarían el equivalente a 500.000 millones de pesos, que es igual a lo que pagamos los 110 millones de mexicanos por concepto de IVA. Y es de qué tamaño estamos hablando de las cosas. Entonces es una sociedad tan desigual que la vía más recta de los 100 millones que paguen estos 30 que no pagan. Punto. No se plantea la expropiación de los medios de producción, no se plantea todo esto que comentaba. Daniel, de la campaña en Sucia, que hicieron en el 2006, donde espantaban a la gente, a los Estados Unidos es un pedido para México, me dicen que para el 2012 la propaganda va a ser antes de que no es un pedido para lo que quiera México. Y qué bueno que Calderón no era un pedido para México, imagínense si hubiera sido un pedido, entonces sí que nos agarrara congresados a todo el mundo porque estaría terrible. Entonces le decían a la gente, toda la propaganda está de miedo, y le decían a la gente, si botas con a mi hermano no vas a perder tu casa, vas a perder el carro. Y luego le preguntabas a la gente, ¿por qué botaste? ¿Por Calderón? ¿Y tenías casa? No, y tenías algo, tampoco puede que no se lo haya que haber. O sea, le metió la miedo a perder lo que ni siquiera tenía la gente. Y lo que nosotros planteamos es muy elemental, es realmente sencillo. ¿Qué quiere la gente? El empleo. Yo tengo unos lugares donde me dicen que hay algo empleo, el que es joven porque es joven, el que es viejo porque es viejo, el que es maduro porque es maduro, pero no tiene empleo. Nadie. Han deshecho la planta productiva del campo nacional. La gente quiere empleo, que han ni siquiera bien pagado. Nosotros creemos que debe haber un empleo bien pagado. Según, educación. Nosotros planteamos que debe haber educación para todos. Que no debe haber un solo joven que no tenga acceso a servicios educativos. Uno solo. Hay siete y medio millones de jóvenes en 18 y 23 años sin acceso a la universidad. La UNAM rechaza a nueve de cada vez solicitantes. Nueve de cada vez. No es que no pasen el examen. Es que no hay presupuesto para la matrícula de solicitud de ingreso. El número de jóvenes que no acceden a la preparatoria de solicitud de ingresos educativos es muy importante también. Nuestro planteamiento es que no haya un solo muchacho. Muchacha, sí, acceso a la educación pública. Y yo además espero que la educación pública se convierta en una educación pública de excelencia. Las escuelas públicas deben ser las mejores del país. Si alguien quiere o puede pagar la educación pública de igualdad. Pero las mejores universidades deben ser las públicas sin luz. Para ello, no solo basta con ampliar la matrícula. Tendríamos que meter yo. Yo fui al restaurar en la cafetería de los Estados Unidos. Yo estaba en la universidad. Era una cafetería con comida asociada, de calidad. Aquí se mantiene todo bien. ¿Por qué estaba en la cafetería de las universidades públicas y privadas en contra de las personas con cafeterías peorras? Con productos chaparra, casi sims. No es tan mal alimentado a los muchachos, por eso no les entra la boca o roguerón con un chile. Y sí, porque están comiendo jugadas. Bueno, ya que en Monterrey había un taco ahí. Y había uno más o menos de otra cosa, pero no había nada decente para eso. No estoy diciendo que los tacos no sean decentes, pero con esto de ver tacos es una cosa no precisamente de la mayoría, para que pudiera plantearse alguien, además de lo que hago. Entonces, debilidad de, por supuesto, comoderos auxiliados o gratuitos desde la primera vez a la universidad, considero lo mismo. Nosotros tenemos que tener salud para todos, que no va a haber un solo indicado sin acceso a servicios médicos. El seguro social está hecho pedazos, el ISTE está hecho garras, la Secretaría de Salud y el Estudativo. Yo creo que ya en el seguro médico privado, la última vez que te da seguro social, y en el Génesis, o sea, está caliente, o sea, esta cosa. Pero si no te atiendes en los hospitales públicos, no puedes tener una idea clara de cómo están los servicios del país, y entonces, bueno, ya está hecho pedazos. Esos pedazos. Dice Caleón que el 90% de los mexicanos tienen seguro popular. Y ya en el momento en que ustedes deben tener seguro popular, o por lo menos no habitan. No, que el proyecto ni es seguro ni es fortuna. Los retados que hay una que renuncia a ese seguro médico privado ya tienen el seguro popular, si es cierto que les gusta mucho, se dice. Por supuesto que ellos no se dan. Alimentación. No debe haber un solo mexicano en la actualidad. Un solo, literal, en la actualidad. En los 40 millones de mexicanos que ganan un dólar al día. Un dólar al día. Cuando compareció el secretario de la Hacienda del gobierno culpado, lo que dice el secretario del gobierno marco, hay 40 millones que ganan un dólar al día. Tiene una manera muy displicente en México. No son 40, son solo 5 millones. Y yo le dije que no tiene vergüenza. No me creo que ni uno solo. ¿Cómo equilibras tu salario de 300 mil transnacionales con 5 millones de pesos que ganan un dólar al día?